Jugadores guatemaltecos que deberían salir al extranjero en el próximo mercado de fichajes. 1. Pedro Altán. El jugador de municipal ha demostrado tener regate y visión de juego. 2. Esteban García. Tena lo descubrió y terminó sorprendiendo a todos. 3. Darwin Lom. El delantero de Xela no pasa por su mejor momento, pero sin duda es un gran jugador.